Buenas tardes, la Comisión de Constitución finalmente aprobó la reglamentación para la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral. Estamos con el senador Óscar Ortiz, muy buenas tardes. ¿Podrían darnos más detalles de qué trata esta reglamentación, por favor? Sí, se ha aprobado por unanimidad, y creo que es un buen mensaje para el país, el reglamento para la convocatoria a los postulantes, a miembros del Tribunal Supremo Electoral, y también la convocatoria misma. Con esto, el próximo jueves por la mañana habrá una sesión de la Asamblea Legislativa Provencional, donde se aprueba oficialmente este reglamento, y se aprueba la convocatoria, y a partir de ahí comienzan a correr todos los plazos para que todas las ciudadanas y ciudadanos interesados puedan comenzar a presentar sus documentos y habilitarse para que la Asamblea Legislativa pueda considerar sus nombres y así elegir a esos seis vocales, mujeres y hombres, que deberán conformar el Tribunal Supremo Electoral, junto con quien ya designó la Presidenta Janine Añez, y a partir de ahí ellos son los encargados de llevarnos a las nuevas elecciones. Senador, ¿cómo se hará esta selección de los postulantes? Bueno, va a haber primero la revisión de los documentos, es una revisión meritocrática, la formación profesional, la trayectoria profesional, el aporte que se haya hecho en distintas áreas relacionadas con el tema, tanto a través de investigaciones, publicaciones, docencias, y obviamente habrá una entrevista que también será pública para que los medios de comunicación la puedan transmitir a la opinión pública. Posteriormente a ello, la gran responsabilidad será, entre todas esas ciudadanas y ciudadanos, buscar nombres que generen un consenso a nivel nacional y que sobre todo le den creibilidad, confiabilidad a la ciudadanía de que son quienes le van a garantizar realmente unas elecciones abiertas, libres y transparentes. ¿Cuáles serán los plazos para esas personas para que puedan presentar sus documentos y dónde deberán hacer? Deberán presentarlos a partir de este próximo fin de semana, si es aprobado así en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la Comisión Mixta de Constitución de esta Asamblea Legislativa, y tendrán alrededor de una semana para presentar sus documentos. Muchísimas gracias por su tiempo, entonces, como lo informó el Presidente de la Comisión de Constitución, ya fue aprobada esta reglamentación y próximamente será tratada en la Asamblea Legislativa. Gracias por ver el video.